Fue el sueño de su vida, vivir en medio de la naturaleza luego de trabajar por más de cinco décadas en la ciudad. Esa es la vida que Don Isaías Cabello, de 91 años, deseaba vivir. Sin embargo, la tranquilidad que buscó en esas 15 hectáreas que compró en el sector de Algarrobo, se han transformado en un calvario. Aquí lo que me gustó fue el paisaje, el ambiente. Yo trabajé 50 años, como le dije, en banco, o sea, 50 años en cuatro paredes. Y me vine aquí con mi mujer, hace ya 10 años que ella falleció. Disfruté durante mucho tiempo, hasta que llegó esto, sinvergüenza aquí a equilibrarme la tranquilidad. Todo se inició hace cuatro años, cuando Don Isaías comenzó a notar que algunas familias iniciaban una construcción en lo que él identificaba como sus terrenos. Fue en ese momento que intentó establecer comunicación con ellos, pero dichos intentos no habrían llegado a buen puerto. Claro, yo compré esto en el año 90, y hace 20 años que estoy aquí viviendo. Y ahora ya unos cuatro años o cinco años que esta gente se metió en la parte más extrema de la parcela, en la parte sur. Usted está en un lugar tranquilamente viviendo en su casa, en su propiedad, y se le mete gente extraña, diciendo que parte de la propiedad le corresponde a ellos. Afecta el ánimo, indudablemente, claro, afecta. Sobre todo ya un año, un tipo ya que en el caso mío, yo tengo 91 años. La señora, la primera que llegó ahí, tenía un cuidador y le dije que me dijera a la señora que viniera a conversar conmigo. Le expliqué cuál era la situación. Y le dije, yo tengo que hacer ahora un juicio contra usted, porque usted está dentro de mi propiedad. Y así que le voy a dar los datos de mi abogado para que su abogado se ponga en contactos. No tengo nada que ver con abogado, me dijo. Según Don Isaías, las familias que construyeron al interior de su predio compraron un terreno ubicado en un sector fuera de sus tierras. Pero por alguna razón se habrían establecido lo que él señala como su propiedad. Y esta gente dice que compraron el terreno ese, pero en lugar de ubicarse en ese terreno, que está afuera de la parcela, comenzaron a ubicarse, a hacer su construcción dentro de la parcela. Eso no es un error, eso es una estafa nomás, se metieron nomás en la parcela. Simplemente es un grupo de estafadores, así con todas las letras. Don Isaías acusa que las personas que hoy ocupan su terreno usurparon lo que por ley, según nos cuenta este adulto mayor, le pertenece. Quisimos conocer la otra versión de esta historia y fue así como nos encontramos con Loredana, una de las personas que Don Isaías acusa de tomarse su terreno. Sin embargo, ella señala ser legítima propietaria de su parcela. Yo compré, tengo todos mis documentos, tengo todo en el conservador de, acá en la mesa está, ustedes pueden dar un vistazo, mis escrituras, todos, los permisos por el servicio de obra. Tengo todo en regla, no tengo nada que ocultar, de acuerdo a lo que yo tengo, está todo dentro de la ley. ¿Usted tiene los documentos? Tengo los documentos, lo pueden encontrar en el conservador de Casa Blanca, pueden hacer la búsqueda sobre mí. Sí, pero ese título demuestra que ellos están, digamos, han comprado en la parte que nosotros no compramos. Eso ya lo verificó la abogada nuestra, la señora esta. Sin embargo, se metieron dentro de la parcela, no ocuparon el trozo de terreno que estaba fuera de la parcela, sino que comenzaron a construir dentro de la parcela. Son cuatro años de un conflicto que ha desgastado emocionalmente a este adulto mayor que quiso buscar la tranquilidad en un sector rural de la comuna de Algarrobo. Un conflicto que tuvo ya un juicio en 2018 y que, según nos relata Don Isaías, no tuvo un final satisfactorio. No hubo ninguna resolución del tribunal, lo dejó ahí sin decir, sin resolver el problema, ni a favor ni en contra. Así terminó el juicio en Casa Blanca. Este ataque que está justamente haciendo, o esta demanda, o esto que está justamente saliendo, ¿de alguna manera ha perjudicado? Sí, me ha perjudicado enormemente porque tiene que ver con lo que yo hago y tiene que ver con una mala información. Entonces la gente se atemoriza, ven a un señor mayor de 92 años y me ven a mí, que como que yo les he robado, yo no he robado nada. Aparte tenemos los otros vecinos que van a formar parte de esta defensa. Hoy se ha iniciado un nuevo juicio que enfrenta nuevamente a Don Isaías y a las personas que él acusa de ocupar sus terrenos, y donde la Fiscalía ya ha tomado algunas medidas frente a esta nueva querella, investigación que pretende establecer quiénes son los reales dueños de estos terrenos. La Fiscalía de San Antonio recepcionó una querella interpuesta ante el juzgado de garantía de esta ciudad y en virtud de ello se dispuso una orden de investigar a la policía de investigaciones, específicamente a la Brigada de Investigación Criminal, a fin de que se determine la existencia de los ilícitos que se denuncian. Esto es una usurpación no violenta y loteos irregulares, como asimismo a sus partícipes. Por ende estamos en presencia de una investigación en su etapa inicial que se encuentra desformalizada. Un sueño que comenzó con la compra de 15 hectáreas donde Don Isaías pasaría el resto de la vida rodeado de una tranquilidad que nunca consiguió en la ciudad. Tranquilidad que para él se rompió el día que descubrió que otras personas estaban viviendo los terrenos que él señala como suyos. ¿Quién tiene la verdad detrás de los límites de cada terreno? Ambas partes dicen ser dueños de una propiedad que los tiene enfrentados en la justicia. El terreno tiene más valor dentro de la parcela porque el otro es un terreno ya que está llegando a la loma del cerro, entonces está más alejada y claro, si se hubieran ubicado ahí no habría habido ningún problema.